Hola, bien, ¿cómo está tu día? Bien, bien, estoy llegando de clase. Es la primera vez que están separados. La tecnología es su mejor aliada para ponerse al tanto. Madre e hijo recogen los frutos de años de esfuerzo, dedicación y disciplina. Roberto Méndez a sus 17 años se convirtió en el estudiante que obtuvo la calificación perfecta en la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES. Ahora se prepara para iniciar su carrera universitaria lejos de su tierra. Un sueño hecho realidad. Lo que estoy haciendo en estos momentos es aprender inglés, siempre mantenerme estudiando de todas las materias. A miles de kilómetros de distancia, Roberto cursará la carrera de Ingeniería Industrial en una universidad canadiense. La beca presidencial cubre los gastos con 100 mil dólares. La beca sí abarca estadía y el estudio. Es muy bonito, muy bonito lo que uno siente que un hijo haya logrado. Algo que uno no espera. Mucha emoción, agradecimiento con Dios y muy orgullosa de ser la mamá de Dios. La prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media consiste en las evaluaciones de las cuatro materias básicas, matemáticas, lenguaje, sociales y ciencias, y es uno de los requisitos para que las personas obtengan el título de bachillerato. De la nota obtenida se desprenden diversos beneficios. Uno es que si el estudiante obtuvo una calificación superior al promedio general, puede aplicar a una carrera de profesorado, y si esta se encuentra entre los mejores promedios a nivel nacional, puede ser acreedor de una beca. Las becas FANTEL es un reconocimiento que hacen al estudiante para continuar estudios superiores consistente en 15 mil dólares. La nota más alta dentro de esos estudiantes que tuvieron el puntaje más alto por departamento, la nota más alta a este estudiante se le hace creedor a la beca, señor presidente. Para 2016, el promedio general de la PAES fue de 5.26, menor a la de 2015. El reto para los titulares de educación consiste en subirlo, y esto, a través de nuevas evaluaciones como la prueba de Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE, que se les hará a los estudiantes de tercero, sexto, noveno y segundo año de bachillerato. A diferencia de la PAES, es que únicamente se toman en cuenta las materias de matemáticas y lenguaje. Las pruebas están encaminadas a eso, a medir justamente el desarrollo de las capacidades productivas y ciudadanas que tienen que ir desarrollando los estudiantes hasta su salida del bachillerato. Esta prueba busca determinar el nivel en el que se encuentren los estudiantes, y las primeras evaluaciones se llevarán a cabo este mes de octubre, y los resultados serán entregados en noviembre. Mientras nuevas generaciones se preparan para su futuro, Roberto Méndez comenzará a cumplir sus sueños, el de estudiar en el extranjero, producto de su perseverancia. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Marcela Rivera.